Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles 25 de enero del 2012, es mitad de semana y qué bueno que está con nosotros en el dictamen en línea. Esta mañana alrededor de las 10 horas tomó control de manera oficial de la Delegación de Tránsito en Veracruz. El contraalmirante en retiro Rodolfo Payares Errán, de carácter accesible, brindó entrevista a los medios de comunicación. Exactamente, se trata de ir ganando en ese terreno, sobre todo la paz y tranquilidad en la población, que ellos tengan una mejor percepción ya de lo que es la seguridad y esta organización nueva que es un mando unificado, esto permite mayor coordinación, mayor esfuerzo coordinado y pues esto va a beneficiar a la población. Por el momento no es necesaria la presencia de la Policía Naval en el municipio de Medellín de Bravo, pues los índices de violencia se han reducido considerablemente, afirmó hoy el alcalde de este municipio, Marcos Isleño. Yo creo que con la seguridad pública municipal que tenemos es suficiente. ¿Se descarta entonces que la solicitud ya de la... Totalmente, es descartado de que tomemos la solicitud para hacer cambio de Policía Municipal Estatal y que entrará a la Marina. La Marina de cualquier manera ha estado entrando y ha sido su trabajo muy bien en la zona de Puente Moreno, de Arboledas, del Tejardes, donde se pide el apoyo, ahí está la Marina trabajando. Esta mañana el alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, tenía el cargo de presidente del Consejo de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz, luego de que en el último año el cargo correspondió al alcalde de Medellín de Bravo, a Marcos Isleños. Agradeciendo a todos los consejeros su confianza de llegar a la presidencia del Consejo de Administración del SAS y confirmar nuestro reconocimiento hacia el director, hacia José Ruiz Carmona. La determinación que tuvo de no aumentar tarifas del servicio a todos los usuarios durante este año va a ayudar directamente a las economías familiares de los ciudadanos aquí, de los municipios de la zona conurbada. Más de mil millones de pesos en obras podrían realizar el sistema de agua y saneamiento este año en la zona metropolitana que comprenden los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín. La Coordinadora de Prevención y Control de Enfermedades de la Jurisdicción Sanitaria Nº 8, Lulú Olam, descartó que en la zona se hayan presentado casos de influenza AH1N1. En la Jurisdicción Sanitaria Nº 8 hay 105.000 dosis disponibles para aplicarse entre la población vulnerable. Sin embargo, la Coordinadora de Prevención explicó que a nivel estatal hay una buena reserva, por si la cantidad que manejan actualmente se agota. El director de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Veracruz, Israel Fragoso Hernández, manifestó que la organización a su cargo ya se mantiene en operativo durante la instalación de gradas para el carnaval. El titular de Protección Civil en Veracruz invitó a los corredores y quienes transitan diariamente por el boulevard a que eviten accidentes pasando por el lugar donde se instalan las gradas y para ello es mejor que corran por la acera de enfrente. La diputada local Ainara Rementería Coello anunció que el 26 de enero presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley para que sean respetados los derechos de los adultos mayores en la entidad. Rementería Coello especificó que de aprobarse se involucrarían en ella tanto las dependencias de gobierno como las asociaciones civiles de apoyo a las personas de la tercera edad. Y en información nacional, el presidente Felipe Calderón participa en la reunión anual 2012 del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde también destaca la presencia del exmandatario mexicano Ernesto Cedillo y del precandidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la presidencia de la República, no se prevé que participen en los mismos eventos. El año pasado, Cedillo y Calderón estuvieron a punto de encontrarse en los pasillos del foro y al ser abordado por los periodistas mexicanos, dijo que este año el Partido Revolucionario Institucional ganará la presidencia de la República. El presidente Barack Obama ha recurrido al extremismo con políticas agobiantes y contrarias al crecimiento económico, además de que ha tratado de dividir a los estadounidenses en lugar de unirlos, dijo el martes el gobernador de Indiana, Mitch Daniel, en la respuesta formal del Partido Republicano al mensaje del mandatario sobre el Estado de la Nación. En un discurso difundido por televisión a todo Estados Unidos, Daniel fustigó a Obama y dijo que el Partido Republicano era compasivo y deseaba desencadenar el potencial económico del país. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió ayer no finalizar la concentración entre las empresas Yusacel y Televisa. En una sesión que llevó más de seis horas de intercambio de posturas, revelaron fuentes cercanas al proceso. Con tres votos en contra y dos a favor, la CFC determinó no dar luz verde a la fusión entre Yusacel y Televisa, lo cual se anunció desde hace más de nueve meses. El propietario de Las Chivas, Jorge Vergara, denunció que tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte por parte de algunos aficionados, que los reprochan por el mal arranque del equipo, que suma tres derrotas en fila. Las críticas infundadas y mentirosas como de algunos medios de comunicación no molestan, pero sí preocupan, aseguró en entrevista para el programa Raza Deportiva de ESPN. Hay aficionados que han llamado para amenazar e incluso han amenazado a Angélica Fuentes. El DJ David Guetta, de 44 años, fue el músico mejor pagado de Francia en 2011, con una recaudación de 3.2 millones de euros, unos 4.1 millones de dólares, según el palmarés anual publicado por la revista Challenges. Los ingresos provienen de sucesiones de música electrónica y del éxito de su álbum Nothing But Death Bet, que se publicó en 2011 y que vendió 3.5 millones de copias en todo el mundo. Y mire usted, versiones mutadas del gen BMP1 son una causa más de la osteogénesis imperfecta o la llamada enfermedad de huesos de cristal, según un estudio encabezado por un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De acuerdo con la institución, este gen codifica una enzima encargada de cortar una parte de la cadena proteica de las moléculas de procolágeno 1, que posteriormente se convierten en moléculas de colágeno 1 funcionalmente maduras. La mutación descrita en este trabajo provoca que los mutantes de BMP1 no realicen este proceso de forma correcta. Es todo por hoy nos vamos. Mañana jueves lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. Más información www.más 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 información www.m